El IBEX 35 recupera los 9.900 puntos este lunes apoyado en las alzas de Grifols, Telefónica, Los Bancos y Repsol. En el plano empresarial ha publicado resultados al Miral con pérdidas de 38,5 millones de euros en 2023 por el deterioro asociado a Seisara. La compañía ha anunciado también un acuerdo con Novo Nordisk que le ha permitido subir alrededor de un 5% en la sesión. Esto en un lunes en el que no hay referencia de Wall Street porque se celebra el festivo del Día de los Presidentes. En una jornada muy calmada, la principal noticia nos llega precisamente de la bolsa estadounidense, donde hoy se habla de que Goldman Sachs anticipa que continúen las ganancias en las acciones estadounidenses este año, ya que el sólido crecimiento de los beneficios corporativos ayuda a validar los máximos históricos del mercado. El Banco de Inversión ha fijado un objetivo para 2024 de 5.200 puntos para el índice S&P 500, lo que implica un aumento del 3,9% desde el cierre del viernes hasta este fin de año.